No solo por su look, sino por sus goles con la camiseta del Deportivo Cali. De esa forma se le empezó a reconocer en el fútbol colombiano al atacante de la Selección Colombia Sub-20, Brian Perea. El sudamericano es una gran vitrina para todos los jugadores de la Selección, pero sin lugar a duda para los atacantes. John Gordó y Brian Perea una gran delantera, pero a la vez una gran competencia. Bueno, sé que es de los delanteros juveniles que dejó un buen legado en Envigado, entonces ahora que está jugando por fuera es por algo y entonces la competencia es muy buena con John. Aunque hay similitud en sus peinados, Perea lo considera muy propio. Todo el mundo dice que para Neymar, pero no, es creo un look como más único para mí. Me toca hacerlo en el salón de belleza, toma un par de horitas para alisarme este pedacito de pelo. Brian Perea es una ficha clave de Carlos Pizzi Restrepo para el sudamericano en Mendoza, que comenzará para Colombia el próximo miércoles ante Paraguay.